Los disturbios registrados esta semana en las inmediaciones del Congreso entre dirigentes y legisladores del PLD, en rechazo al posible intento de sus compañeros del partido de modificar la Constitución para favorecer al presidente Medina, mantiene preocupados a los precandidatos de esa organización. Vamos a decir que los amores están divididos, pero tenemos la fe de que esos amores vuelven y se junten y salgamos airosos de este desafío que nos presenta la vida en un momento dado de la historia política del Partido de la Liberación Dominicana. El dirigente peledista y seguidor del expresidente Leónel Fernández, Freddy Pérez, advirtió incluso que las diferencias entre los principales líderes de ese partido podría sacarlos del poder en el 2020. Este es un momento que podría llevar al partido fuera del gobierno si no salimos juntos y si se persiste en modificar la Constitución donde no hay necesidad, porque el actual presidente, el compañero presidente Danilo Medina es un activo, no tiene por qué quemar todos su fuego en este momento. Y si hay un 73% que dice que no está de acuerdo con la modificación constitucional, eso quiere decir que él tiene que llevarse de eso. Los acontecimientos pasados quedan pequeños y lo que está dando una señal muy clara, un mensaje muy claro, claro de que el PLD sigue siendo una maquinaria electoral sumamente preponderante, que tiene con estas expresiones y esta movilidad garantizada a la permanencia del poder más allá de 2020. Mientras, el expresidente Fernández, que ya gobernó en tres periodos, de 1996 al 2000, del 2004 al 2008 y del 2008 al 2012, aspira nuevamente a la nominación del PLD para volver al gobierno. El actual mandatario Danilo Medina ha encabezado dos administraciones consecutivas desde el 2012 y la Constitución vigente le prohíbe volver a aspirar a la presidencia. Mientras los enfrentamientos entre los seguidores de Fernández y los de Medina mantiene al PLD en una crisis con tintes divisionistas y ha paralizado las actividades del poder legislativo, los precandidatos a cargos de menor rango deben inscribir sus aspiraciones a más tardar la tarde de este domingo. Algunos de los precandidatos a cargos congresuales por el municipio de Santo Domingo Norte se unen al llamado a la unidad del partido. El presidente Danilo Medina tiene una imposibilidad constitucional de seguir dentro del poder y yo entiendo que el presidente Fernández, que es el máximo líder de esa organización, expresidente, no tiene ningún impedimento, es el candidato natural del PLD. Yo creo que tiene que ponerse de acuerdo no tan solo por el PLD y los PLDistas, sino por la familia dominicana, por la economía, por la seguridad ciudadana, por la imagen internacional que estamos viviendo hoy en día. Pero esta protesta va a seguir, va a continuar, hasta que el anillo para sigo entienda que este pueblo necesita paz y necesita un hombre como Leonel Fernández en el poder. El partido de liberación dominicana está convencido de que la unidad es fundamental para el éxito. Tenemos una propuesta nueva, innovadora, cara nueva, que quieran participar con las comunidades para hacerla partícipe de los problemas que tienen y que ellos mismos se incluyan en las soluciones. Los dirigentes confían en que prevalecerá la cordura a lo interno del PLD para poder seguir en el poder. Ninosca Martínez, Noticias S.N.